Mostrar cómo el gobierno se hace cargo con instrumentos modernos y más pertinentes que nos permiten hoy día conocer una realidad de pobreza que los instrumentos anteriores de medición de la pobreza no lo permitían ver. Hoy día nosotros a partir de CASE en 2013, en enero del 2015, dimos a conocer la nueva forma de medir pobreza, tanto por ingresos como la pobreza multidimensional y en esas nuevas mediciones efectivamente hoy día vemos las grandes brechas que existen entre el mundo urbano y rural, tanto de un punto de vista de los ingresos, pero también de un punto de vista de acceso a servicios como es la educación o como es la vivienda donde están los temas de mayor brecha. Pero no solo se trata de compartir información, sino también la decisión de cómo programas que antes fueron discontinuados, como el de habitabilidad rural del Ministerio de Vivienda, hoy día están siendo reimpulsados por este gobierno para efectivamente hacerse cargo de estas brechas. Perfecto, gracias. Sede mí.